Las autoridades investigan la muerte de Jessica Paola Quintero Ortiz de 20 años, la mujer que fue encontrada semidesnuda y sin vida este domingo detrás de la iglesia en construcción del barrio Nuevo Amanecer de Valledupar. El comandante operativo de la policía en el Cesar, Coronel Jorge Urquijo, dijo que al parecer no fue asesinada, sino que habría muerto por una sobredosis. Es la información que nos da la comunidad de manera general. El cuerpo de esta mujer fue encontrado por un menor de edad, en el sector conocido como El Maizal, donde al parecer consumidores de alucinógenos se reúnen en horas de la noche. Esta joven al parecer consumía sustancias alucinógenas y frecuentaba estos lugares oscuros. Estamos a espera de resultados de medicina legal. Mientras avanza la investigación, los familiares de Jessica Paola Quintero fueron hasta la morgue de medicina legal a reclamar el cuerpo de la mujer. La mataron, ya está muerta, ya no se puede hacer más nada ya. En medio de la entrevista, su abuela Petronila afirmó que la mujer no estudiaba y hace un tiempo no vivía con ella.